La clave sapiencial de su retrato. Para una plena comprensión de la personalidad de San Jerónimo, es necesario conjugar dos dimensiones características de su existencia como creyente. Por un lado, su absoluta y rigurosa consagración a Dios, con la renuncia a cualquier satisfacción humana por amor a Cristo crucificado. Por otro lado, el esfuerzo de estudio ha sido dirigido exclusivamente a una comprensión del misterio del Señor cada vez más profunda. Es precisamente este doble testimonio, ofrecido de modo admirable por San Jerónimo, el que se propone como modelo, sobre todo para los monjes, quienes viven de ascesis y oración, con vistas a que se dediquen al trabajo ha sido de la investigación y del pensamiento. Después, para los estudiosos, que deben recordar que el saber solo es válido religiosamente si está fundado en el amor exclusivo a Dios y expoliado de toda ambición humana y aspiración mundana. Tales dimensiones fueron incorporadas en el campo de la historia del arte, donde la presencia de San Jerónimo es frecuente. Grandes maestros de la pintura occidental nos han dejado sus representaciones. Podríamos organizar las diversas tipologías iconográficas en dos líneas distintas. Una lo define sobre todo como monje y penitente, con un cuerpo marcado por el ayuno, retirado en zonas desérticas, de rodillas o postrado en tierra, en muchos casos apretando una piedra en la mano derecha para golpearse el pecho, y con los ojos vueltos al crucificado. En esta línea se sitúa la conmovedora obra maestra de Leonardo da Vinci, conservada en la Pinacoteca Vaticana. Otro modo de representar a Jerónimo es el que lo muestra como estudioso, vestido y sentado en su escritorio, dedicado a la traducción y al comentario de la Sagrada Escritura, rodeado de libros y pergaminos, consagrado a la misión de defender la fe a través del pensamiento y la escritura. Albrecht Jurer, por citar otro ejemplo ilustre, lo representó más de una vez con esta actitud. Los dos aspectos evocados anteriormente se encuentran unidos en el liencio de Carabatio, en la Galería Borghese de Roma. En una única escena se representa al anciano Aceta, vestido ligeramente con un manto rojo, que tiene un cráneo sobre la mesa, símbolo de la vanidad de las realidades terrenas. Pero al mismo tiempo, también se manifiesta con vehemencia su cualidad de estudioso, que tiene los ojos fijos en el libro, mientras su mano mete la pluma en el tintero, como acto que caracteriza al escritor. De manera análoga, que llamaría sapiencial, debemos comprender el doble perfil del itinerario biográfico de Jerónimo. Cuando, como un verdadero león de Belén exageraba en los tonos, lo hacía por la búsqueda de una verdad que estaba dispuesto a servir incondicionalmente. Y como él mismo explica en el primero de sus escritos, Vida de San Pablo, ermitaño de Tebas, Los leones son capaces de desaforados rugidos, pero también de lágrimas. Por este motivo, las dos fisonomías contrapuestas que aparecen en su figura son, en realidad, elementos con los que el Espíritu Santo le permitió madurar en su unidad interior.